Esta es la copa denominada Copa Euro Repar, que es nuestro auspiciante, y la finalidad es recaudar fondos para poner en condiciones la cancha número 4. ¿Qué tipo de obra quieren hacer? Queremos dar vuelta a toda la base, y la finalidad es que drene y que tenga un trabajo muy específico, y poner en condiciones y ya salir adelante a jugar con la cancha número 4. Este torneo es libre, pero la gran mayoría son de intermedia B, y han venido en total 24 inscriptos. La verdad es un lindo número, una buena concurrencia, y la idea de boca en boca, y empezar a venir todos los, cuanto más jugadores vengan, así ponemos en condiciones la cancha 4. Estamos desde marzo que arrancó la subcomisión, y a partir de ahí, bueno, haciendo distintas actividades, y siempre apuntando a los torneos, que es lo que nos permite recaudar, y esa recaudación volcarla a las canchas. ¿Y tienen clases aquí en estas canchas? Sí, normalmente hay clases que son dictadas por Pablo Fabri, que es el profesor de acá, de los cuales hay muchos alumnos, y muchos de esos alumnos son participantes de los torneos.